Hola amigos de Youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les trago un, servidor para Clash Royale con tarjetas diferentes a las que estamos acostumbrados a, ver, quédate en el vídeo para que lo puedas probar tu mismo. Como pueden ver las tarjetas son diferentes y tenemos un millón de oro y un millón de, gemas, con lo cual puedes comprar muchas tarjetas y cofres mágicos y el servidor es gratis, y se los dejo en la descripción del vídeo espero te guste, no olvides suscribirte y darle a, like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!